Y ahora, OVM Radio, junto a la gerencia ejecutiva de PazAway, les presenta un programa donde nuestro objetivo será promover el legado y los valores de la unión familiar y expresar nuestros sentimientos en el amor de Cristo de la mano de Elaine Enríquez. OVM Radio les presenta el programa Cadena de Vida. Bienvenidos al programa Cadena de Vida. Conmigo se encuentra Andrés Señor, director gerente de PazAway. Bienvenido Andrés. Muchas gracias, bien hallado. Un placer para mí estar en este programa. Para mí también, siempre un gusto compartir con nuestra audiencia. Siempre. Hoy vamos a traer un tema que nos pasa a todos en algún momento de nuestra existencia, que es la soledad. Sí, por supuesto. Un tema bien interesante. Pero vamos a hablar de PazAway. Es difícil muchas veces encontrarnos en un momento dado de luto. Pero puede ser más llevadero cuando reconocemos y traemos a lucidez aquellas personas que han pasado la presencia del Señor en amor, honrándoles, con recuerdos, poder vivir nuevamente esos momentos y que otras personas también los puedan disfrutar, los puedan leer, conocer. ¿Qué importante es eso? Bien importante. Bueno, primeramente, déjame, primero darte las gracias por la condición del programa. Segundo, un placer, como dije, estar aquí contigo. Y para la gente que no sabe qué es PazAway, déjame decirle que PazAway es una plataforma en línea para recordar la memoria de nuestros seres queridos difuntos, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Queremos recordar sus vidas. Queremos celebrar sus vidas. Y eso es uno de los puntos más importantes. Con respecto a lo que tú decías sobre la parte del luto, algo muy, muy importante. El dolor está siempre en los momentos en los que un ser querido ya no está con nosotros y es llamado la presencia de Dios. Pues fíjate que si analizamos un poco las estadísticas, no solamente en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo nos están indicando que las personas son en su mayoría cremadas. Las estadísticas y las tendencias en este momento indican que la mayoría de la gente, inclusive más del 70%, van hacia un proceso de cremación. ¿Qué significa eso? Eso es muy importante con respecto a la plataforma de PazAway. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas que en un momento, digamos, anteriormente, una persona realmente fallecía, a lo mejor era enterrada, y tenía un sitio físico donde la persona podía ir a recordarla y podía ir a hablar con ella, podía ir a estar en un sitio físico donde sabía que la persona estaba ahí. Cuando la persona realmente es cremada y sus cenizas son esparcidas al viento, son esparcidas en el lugar donde ellos quieren, son... de repente no hay un sitio físico donde esa persona vuelve a estar. Ese proceso de luto, ese proceso de dolor que pasa esa persona es mucho más difícil. En ese sentido, en PazAway tenemos la posibilidad de que esa persona que quiere recordar la memoria de ese ser querido, tenga un sitio donde esté esa persona, esté un recuerdo de ella, esté una fotografía de ella, esté un audio, esté un video que quiera recordarla, esté montones de, digamos, de recuerdos. Ese baúl de los recuerdos se sube a ese sitio en PazAway, y por lo tanto, esa forma de pasar el luto es mucho más sencilla. Nada es fácil, pero digamos, el dolor pienso que realmente va a ser un poco más llevadero cuando la persona puede ir a ese sitio, que en este caso sería una parte, digamos, en un sitio en PazAway, donde pueda recordar esa memoria. Y hablando realmente del tema que nos ocupa en este día, que es un poco la soledad, pues desde el punto de vista de PazAway, en la medida de que recordamos esa memoria de nuestros seres queridos, estamos liberando un poco ese sentimiento de soledad que ellos sienten. Y por lo tanto, nuevamente, creemos que PazAway puede ser un sitio para combatir ese momento, digamos, de soledad que la persona se encuentra, y ese momento definitivamente de tristeza, de desolación, de pasar realmente ese luto, ese dolor que realmente les va a llevar por el tiempo que sea. Qué bueno, Andrés, porque en estos casos me alegra muchísimo que existe PazAway, y qué importante es para esas personas que sienten la soledad cuando parte un ser querido que nadie de la familia se olvide de esos recuerdos del legado que dejó ese ser tan especial para ellos y que lo puedan compartir para que ese legado siga viviendo y siga dando frutos a través de los años para la futura generación, poder tener un lugar a donde puedes recorrer recursos, informarse, en caso de tal que las generaciones vayan pasando y no hayan dejado información de aquellos que vivieron anteriormente. Eso causa soledad. Hay muchas cosas de las cuales la soledad existe, y vamos a tocar diferente de las variedades, pero en este caso yo creo que es algo que todo el mundo en algún momento pasa y la soledad es real y es algo que nos abruma y de verdad que es algo que debemos de tener ese lugar de paz como persona, como núcleo familiar. Sí, definitivamente. Este programa lo dice todo, Cadena de Vida. Somos un eslabón de esa cadena de vida y digamos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tíos, nuestros amigos, muy queridos amigos que para nosotros son como hermanos, queremos recordarles. Y definitivamente lo que tú dices es así. Ese momento de soledad que sientes y que siente uno cuando un ser querido ya no está, pues de alguna manera queremos que en Pasa Guaycir sirva para ser un poco más fácil ese momento tan difícil de cuando ocurre eso y cuando realmente el dolor es sentido. Andrés, la Biblia habla sobre la soledad. Qué importante. ¿Por qué? Porque la Biblia quiere que nosotros vivamos esperanzados y que no estamos solos porque Dios está con nosotros. Nos envió al Señor Jesús que murió en la cruz. ¿Para qué? Para quitarnos la soledad, todos esos temperamentos humanos que esta carne produce, para que vivamos en el espíritu, para que vivamos en el alma, alientado por el sacrificio que Él hizo para poder llevarnos a un lugar de salvación y de bienestar. Y que a través de Él sea un ejemplo de que Dios mío, lo que Él pasó fue algo que nadie jamás volverá a pasar del modo que lo pasó Él. ¿Qué tal que nosotros podamos encontrar esa fuerza en ese Dios vivo para que nos ayude a llenar esos espacios en nuestras vidas? Que hay muchos, hay muchos diversos tipos de soledad. El pasar de un ser amado y querido, también el perder un trabajo, perder una persona que era una pareja de algún modo, tantas cosas, alguna enfermedad, algo que nos trae ese lugar de encuentro con la soledad. Y el Señor tiene la respuesta. ¿Qué tal si vamos ahí a la palabra de Dios y le damos la oportunidad a Dios para llenar esos vacíos? Por supuesto. Vayamos al momento de la creación. ¿Qué pasó? Dios creó al ser humano. Creó al hombre como ser humano. Y ¿qué hizo después? Para que el hombre no estuviera solo, le dio una compañera. Y a partir de ahí realmente ya es el momento de esa soledad, de no sentirse solo. Dios ya lo trató en ese momento, desde el principio. Por lo tanto, a partir de ahí, digamos ese punto de la soledad es tratado de diferentes maneras, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios, que no quiere que estemos solos. El hombre no fue creado para estar solo. No fue creado para sentirse solo. Y tenemos que diferenciar muy claramente en eso. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Desde el punto de vista, si nos vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento trata el tema de la palabra, desde el punto de vista hebreo, la palabra soledad, y se traduce de alguna forma en su, cuál es el significado de esa palabra. Encontramos que realmente el significado de la palabra significa justamente eso. Es, significa sentirse solo. Es, esa soledad en el ser humano trae tristeza, trae angustia, trae desesperación. Y ese, y ese, ese, ese enseñarnos, digamos, de la Biblia en ese, en ese sentido, en el Antiguo Testamento, tratar los puntos de esa manera. Y cuál, por supuesto, ese es un punto que tenemos que tocar justamente para tratar el tema de no sentirse solo. Como ser humano, uno a veces quiere estar solo. ¿Por qué? Bueno, porque igual si nos vamos realmente al, al, al tema bíblico, Dios también, el de Jesucristo, digamos, Hijo de Dios, Jesús, eh, se iba a veces a estar solo. ¿Por qué? Porque iba a orar. Entonces, nosotros mismos también, como, con personas, eh, a veces queremos estar solo. Queremos realmente, porque vamos a orar, porque tenemos que tener un momento de, de, digamos, de, de tranquilidad, de soledad, pero no es soledad por sentirse solo, sino porque queremos estar solo. Necesitamos ese momento. Yo estoy de acuerdo, porque como habíamos hablado anteriormente, hay muchos tipos de soledad. Hay soledad nutritiva, que es necesaria, porque ahí meditamos. Correcto. Ahí nos encontramos con Dios, pero también nos encontramos con nuestra vida. Vemos cómo la vida se ha ido desarrollando, cómo podemos seguirla mejorando. Hay muchos factores importantes del cual debemos en algún momento estar solos. La soledad también nos puede afectar positivo o negativo, porque bíblicamente Dios nos da muchos ejemplos vivos de que pasaron por momentos difíciles, profundos de soledad, como fue el rey David. Y ahí fueron muchos de los salmos escritos por esos lugares a donde él se sentía débil, no tenía fuerzas. Entonces, él necesitaba las fuerzas y Dios se las brinda en momentos dados de su reinado. Y como nosotros, como los seres humanos que somos, que somos tan necesitados del calor humano, del estar cerca de las personas que amamos o personas que en el camino conocemos, que nos traen novedades, nos traen muchas cosas nuevas. Es muy importante conocer y reconocer, porque no queremos ir o llevar la soledad a un punto de buscar ayuda psicológica o terapia, porque te pueden llevar a otros niveles donde te puede perder. El ser humano se puede perder también porque entra en un campo profundo de soledad. Sí, eso es justamente el punto más difícil de la persona cuando entra en ese ciclo de sentirse solo. Le crea angustia, le crea desesperación, le crea tristeza, le crea cualquier sentimiento que desemboca en algo negativo. Y que el ser humano cada vez se cierra más, se entra como en un ciclo de dificultad, del cual a veces a mucha gente les es difícil salir. Y eso es muy importante, de no sentirnos y no, o sea, luchar contra eso, luchar contra, y para eso tenemos realmente el sentimiento, digamos de Dios, Dios está para ayudarnos. Y en esos momentos de dificultad debemos, debemos pensar en eso y debemos sentir de que, de que esa dificultad que sentimos de soledad, podemos salir de ella. Y es un vacío que se puede llenar. Porque muchas personas pasan por accidentes, ¿verdad? Por situaciones que le produce esa soledad. Ya porque se sienten como incapaces o ya no pueden ellos mismos cambiar la circunstancia y tienen que pasar un proceso. Y el ser humano no sabe esperar. El ser humano no es paciente. Y por supuesto, cuando siente cualquier tipo de ese sentimiento, digamos de soledad, que realmente te lleva, puede ser muy intenso, puede llegar realmente en un momento que sientes con tanta intensidad que es difícil a veces salir de ella. Es importante recalcar todo esto porque para eso hacemos este precioso programa. Tocamos los temas que la familia pues también pasa por estas situaciones. Y qué importante decirle a nuestra audiencia que no están solos, que están aquí con nosotros en esta sala y que también podemos ayudarle en esas situaciones y traer a conversación muchas de las cosas que hoy en día la familia sufre y muchas veces pues corrompe el hogar, saca la paz del hogar y hay mucha confusión. Y qué bueno que este programa puede traer alivio, respuesta y una dirección que ellos pueden considerar. Por supuesto, estamos digamos a la orden que la gente nos escuche y que pueda comunicarse con nosotros, que nos diga qué siente, que no estén solos. No están solos en este programa, nunca van a estar solos, cualquier cosa realmente estamos a las órdenes de ellos para que nos se comuniquen con nosotros. Si vamos a la persona y como decía antes, el hombre fue creado no para estar solo y el hombre tiene una condición de querer, es un ser gregario, es un ser que trata de estar en grupo, más estar en familia, por supuesto, estar en familia, estar en grupo, estar realmente unido de alguna manera a otros seres humanos. Y esa es la condición que realmente que Dios quiere digamos poner, es la condición que quiere realmente respetar y hacer crear que ese núcleo familiar sea fuerte y al fin y al cabo entonces no nos vamos a sentir solos, no vamos a estar solos. Y queremos que visiten a www.ovmradio.com o VMTV también para que así puedan ellos seguir pues todos los tópicos y todas las conversaciones que traemos a Lucidez para edificar las vidas de ellos como la nuestra. Y queremos también que visiten a Passaway. Bueno, la gente puede comunicarse con nosotros a través de info arroba passaway.org que es p-a-s-s-a-w-a-y punto r-g es nuestro email, se puede comunicar desde cualquier parte del mundo. Para las personas que están en redes sociales pueden entrar en Facebook, pueden entrar en Twitter, pueden entrar en Instagram y pueden contactar Passaway LLC. Estamos en las redes sociales y digamos las personas que están en Estados Unidos que quieran llamarnos pueden llamarnos a nuestro número de contacto 1-844-PASSAWAY o 1-855-PASSAWAY y PASSAWAY es 727-7292. Gracias Andrés y queremos que no se sientan solos porque no lo están ante todo está Dios y estamos nosotros aquí en cadena de vida. Andrés algunas palabras para nuestra audiencia. Bueno justamente creo que este tema es un tema bien importante que a veces uno no le da tanta digamos tanta tensión pero el punto de sentirse solo de llegar a ese momento de soledad son temas importantes eso es parte de nuestra vida a todos nos va a pasar a todos nos ha pasado seguro y estamos a la orden para ayudarles a la audiencia en cualquiera de sus inquietudes. Así es gracias Andrés y gracias a todos ustedes no se sientan solo está el programa cadena de vida con ustedes todas las semanas trayéndoles diferentes tópicos y en este caso queremos decirles que los amamos y que son bendecidos hasta la próxima bye bye Acabas de sintonizar el programa cadena de vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor